Hasta el próximo 17 de noviembre, la 5ª Brigada Orgánica de la 2ª División se encuentra en proceso de incorporación para los jóvenes entre 18 y 24 años de edad no cumplidos que deseen hacer parte del Ejército Nacional, defendiendo y apoyando labores de desarrollo y bienestar para las familias que habitan esta importante región del país. Para definir su situación militar, los que no tengan exoneraciones de acuerdo a la ley, presten su servicio militar en la 5ª Brigada, en cualquiera de los batallones de la 5ª Brigada. Desde el día 1º de noviembre iniciamos con la incorporación del cuarto contingente del año 2022, en el cual esperamos incorporar 900 hombres entre los 18 y un día antes de cumplir los 24 años para prestar su servicio militar en la 5ª Brigada. El llamado es para los jóvenes que no estén exonerados en las disposiciones de ley a que se unan a la misión de trabajar y aportarle al país a través de acciones que generen seguridad, protección y fortalezcan las vías y den una mejor calidad de vida. Acérquense a los diferentes distritos militares en el Socorro, en Barranca Bermeja, en Bucaramanga. Es una invitación para ser parte de la mejor institución del país, servir a la comunidad, servir a la patria. Lograr los beneficios que obtienen de acuerdo a la ley 1861 del año 2017. De acuerdo a la ley 1861 del año 2017, los colombianos que definan su situación militar en la institución podrán recibir innumerables beneficios a nivel personal, económico, académico y profesional. Algunos de ellos como la bonificación mensual del 30% de un salario mínimo legal vigente que le será consignado a través de una cuenta bancaria con la que podrán iniciar su vida crediticia. De igual forma podrán sumar su tiempo de servicio a las semanas de cotización de pensión, culminar sus estudios escolares y adelantar cursos por medio de la oferta del SENA. Gracias. 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 Gracias.